A los buenos días de miércoles San León 1 Ya tiene puesta la pantalla de Pioneer Es un modelo un poquito raro, pero está ahí Vamos a sacarla, porque esto la monta todo el mismo cliente, ¿vale? Entonces, lo primero que nos ha dicho, evidentemente Observar toda la instalación que él ha hecho Vamos a rectificar muchas cositas Sustituimos, vía separada delante de fábrica Por la Renegade Vamos a utilizar ya el amplificador Pull & Play Que en este coche, si lleva ISO ¿Vale? Lo que sí, evidentemente Al no caber ahí detrás, tendremos que hacer la instalación O detrás de la guantera, o ya veremos dónde la hagan Vía separa trasera También la vamos a cambiar Tenemos que revisar la instalación Porque él instaló, él mismo Instaló el subwoofer Y cuando coge una curva funciona Y cuando no coge la curva para el otro lado Ya no funciona Vamos a rectificar cositas que él ha hecho Por ejemplo, la masa Que lo que pasa es que no se ve muy bien A ver si podemos ponerlo para que se vea Muy bien La masa sobre la pintura Vamos a lijarlo y vamos a hacerlo bien El cableado que lleva este subwoofer es este Me imagino que no estará nada mal Pero cuando coge una curva, no coge una curva Eso no es válido aquí Entonces habrá que realizarlo todo Así que bueno Vamos al lío Que esto va para largo Vía separada de Renegade Y pequeñito amplificador Plus and play De 40 x 4 Así que venga Al lío Música 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 Gracias.